¿Qué es lo que hay gente? Javier Produciendo acá. Este video será para una sesión nueva en el canal que se llamará Desconstruyendo o Desconstrucción. Entonces, ¿de qué va a tratar esto? Esto es para mostrarles a ustedes cómo yo realizo los instrumentales. Bien, no es haciendo un instrumental desde cero, pero yo les estaré mostrando mi proyecto y cómo yo lo hice. ¿Qué efecto yo apliqué? ¿Qué patrones usé? Prácticamente todo. Entonces, detrás del mixer, yo tengo un proyecto de un dembow dominicano que yo recientemente, bueno, no recientemente, hace como un año o dos, yo hice un video corto para TikTok y para Instagram y vi que a varias personas les interesó el video. Entonces, yo acá, de una manera un poco más amplia, voy a profundizar de qué yo hice en este dembow que agregué, qué sonido usé y quizás hablemos sobre las ecualizaciones. Bien, pero no es algo que se lo prometo porque es un tema un poco más profundo. Yo no suelo profundizar mucho en la ecualizaciones o en la mezcla de mis instrumentales porque cuando una persona lo compra, prácticamente se lleva los Stank o los Multitrack, que sería para procesarlo más adelante. Entonces, como es un instrumental simplemente para uso comercial, para que lo escuchen, yo no me enfoco mucho en la mezcla porque eso es algo que es simplemente para que lo escuchen y ya, no para que trabajen encima de ellos. Ya para trabajar encima de ellos, pues, obviamente tienen que dirigirse a un género de mezcla para que le trabaje ese instrumental con los Multitrack y así puedan obtener un resultado un poco más de calidad. Entonces, vamos a empezar. Acá, este es el proyecto que yo usé, o bueno, el proyecto que yo hice, y si ustedes verifican acá, acá los Tracks yo los tengo con nombre. Key, Claps, Nair, El Bass, Sub Bass, Hi-Hat, Shake Your Percusion. ¿Qué sucede acá? Yo siempre suelo tener varios canales de percusiones. Si ustedes se fijan acá en el mixer, tengo del canal número 15 al 20 nada más de percusiones porque yo tengo todo por separado. Tengo todo por separado y con su nombre para tener un poco más de orden. Entonces, ¿qué sucede? En los dembow se suelen usar percusiones, pero no tantas. Entonces, acá yo les estaré mostrando el kick. Si nos vamos al número uno, al channel rack número uno acá. Ese fue el kick que yo usé para la base. El snare fue este. Entonces, vamos a verificar la secuencia que yo usé para el bajo. Bien, vamos a mutearlo. Bien. Entonces, ya ustedes saben cómo va más o menos. Acá, miren cómo se ven las notas. Bien. Entonces, este mismo acá, también. ¿Ven? Entonces, ese fue el patrón que yo usé para el bajo con ese... Ustedes me entendieron. Entonces, miren el sample aquí que yo usé. Yo, cuando uso un 808, yo siempre entro acá y lo ajusto de esa forma para que nada más con pisar una tecla ya esté sonando y que corte al yo dejar de presionar la tecla. Bien. Entonces, prácticamente ese fue el bajo. Vamos a escuchar cómo suena con el kick y el snare todo junto, por separado. Bien. Entonces, yo agarré este loop. Entonces, este loop yo lo puse como acompañamiento por debajo. Usé este loop como acompañamiento y agarré una parte del loop y la puse aquí al revés. Para darle como entrada a los drums. Vamos a escuchar cómo suena. Bien. Entonces, por debajo, acá agregamos efectos. Que utilicé este. Y este de entrada. La entrada sonaría así. Bien. Ya con este efecto también de reversa acá que agregue. Y ya con este efecto también de reversa acá que agregue. Vamos a verificar acá. Este fue otro efecto que yo agregue también como acompañamiento por debajo. Si ustedes se fijan acá. Sonaría así. Bien. Entonces. Vamos a verificar ya las voces de acompañamiento que le puse por debajo. Ya verificamos los drums, el bajo, el acompañamiento de las percusiones por debajo de los drums. Algunos efectos que no fueron muchos. Es algo súper sencillo. Entonces. Vamos a verificar acá estas voces. Bien. Yo utilicé esta. Bien. Entonces. Ya yo la puse de esa forma. Le hice. Este ajuste con la nota para que tengan un poco más de swing, un poco más de ritmo. Que no se escuche tan pegada. Entonces vamos a seguir con las voces. Esta voz acá es un poco especial. Porque yo utilicé la voz de mi hermano de crianza, Hennessy Junior. Que le voy a dejar su perfil. Su canal de YouTube. Acá. En la etiqueta de arriba. Muy. Oye. El final como cantante y como productor musical. No voy a mencionar más nada. Pero. Acá yo agarré las voces de él. Que yo le dije que. Ok. Grábame varias voces. Y yo de ahí saco algo. Una idea. Lo que sea. Entonces. Yo utilicé esta voz que él grabó. Que se la voy a poner cruda acá. Que la tengo en el Edison. Justamente como él la grabó. Entonces. Yo la modifique. Le agregue varias cosas. Le cambio el pitch. Un poco. Así suena. Entonces. Con esa voz. Acá. Como entrada. Le agregue otro acompañamiento. De esa misma voz. Para que no esté tan repetitiva. Cuando entre en los drums. Que sería esto. Acá le bajé un poco más el pitch. Lo puse a. A. Menos 500 céntimos. Entonces. Así sonaría. Bien. En un principio. En esta parte acá. Yo solía. Agregar. Par de cositas. Que usaba en el principio. Para hacer cambios. Como por ejemplo acá. Bien. Entonces. Si ustedes se fijan. No es algo súper complicado. Es. Realmente. Una sencillez. Una tontería. Hacer este tipo de. 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 De instrumental. Porque. Se basa más en creatividad. Que otra cosa. Se basa más en creatividad. Que tú saber. Sobre el género. Honestamente. Ya. Lo que le da el flow. Son los drums. Los acompañamientos. Y eso tú lo haces con creatividad. Agregarle las voces. Por debajo. Eso. Es. Un proceso súper creativo. Ya. De. Que te digo. Yo he visto mucho. Muchos. Productores. Que hacen dembow. Que no voy a mencionar el nombre. Ni nada parecido. Que los dembow son súper sencillos. Pero. Lo que se gana el público. Es la creatividad que tú uses. El ritmo. Porque tú de cualquier loop. De cualquier sample. Cualquier voce. Que tú consigas por ahí. Tú puedes sacar una idea durísima. Para tú hacer un dembow. Y. Prácticamente. Se basa más en creatividad. Que otra cosa. Porque lo que le da el ritmo de dembow. Es esto. Prácticamente. Y eso son unos drum. Normal. Sencillo. Dos sonidos y ya. Pero. Lo que realmente te le va a dar el flow. Al dembow a ti. Son las voces. Que tú uses por abajo. Vamos a verificar esta que tengo acá. Que no la hemos escuchado. Sí. Esas también son las voces del hermano mío Genesis. Entonces. Es como les digo. Simplemente. Cosa creativa. Párense en un micrófono. No hablen. Lo que sea. Lo primero que les llegue a la mente. Hagan una base de dembow. Prácticamente. Agarren esas voces. Sampleenla. Háganle chop. Córtenla. Pónganla en reversa. Hagan loop. Sample. Lo que sea. Pero. Sean creativos con eso. Y. Prácticamente nada. Acá yo use. Automatizaciones. De un filtro. De las percusiones. Para darle. Como un filtro. A la entrada. Para que suene. Como que va subiendo. Pero. Eso ya son cosas creativas. Yo lo que quería. Era mostrarle. El proyecto. Y que ustedes vean. Como. Como yo lo hago. Que no es algo de otro mundo. Quizá para algunos suena bien. Quizá para algunos suena mal. Pero. Quería darle esa idea. De como yo lo hago. Que hay detrás de esto. También. No sé si ustedes. Estén interesados. En la plantilla mía. De mezcla. Donde yo tengo todo. Por separado. Efecto. Melodía. Vocales. Percusiones. Los shakers. Hi-hat. Los bajos. Los snare. Los clap. También. Como funcionan los grupos. Aquí. Como yo lo tengo. Pero. Eso es algo. Que quizás. Hablemos. En un próximo video. Pero. Ya ustedes vieron. El proyecto. Acá bien. Ya ustedes. Vieron como yo lo hice. Que no fue algo de otro mundo. Así que ya ustedes saben. Si el video. Pues. Interesó. Yo lo estaré haciendo. Más adelante. Y pues. Si no tiene mucho. Reconocimiento el video. Pues. Será el último. Prácticamente. Pero. Ya ustedes saben. Gente. Se me cuidan. Y cualquier cosa. Estamos acá. Me pueden escribir. En los comentarios. En Instagram. Facebook. Por donde sea. Que yo siempre repondo. Y. Cualquier idea que ustedes tengan. Que quieren que yo implemente. O haga. Pues también me la dejan saber. Así que ya ustedes saben. Hablamos. Que quieren que yo. ¡Gracias!